Hemos venido esta mañana a visitar la Biblioteca Municipal de Primaria, acompañada por el concejal de acción y queremos incidir en que la familia es el centro de nuestras políticas y lo va a ser durante toda la escritura y esta es una muestra más de lo que supone favorecer la conciliación, sobre todo en esta época en la que muchas familias no saben cómo entretener a sus niños para que lo pasen bien y sea a la vez algo educativo y esta es la mejor manera, una biblioteca que se encarga de eso, del disfrute, del ocio, pero también de la educación y de la formación. Entonces, bueno, nos ha encantado ver a los niños porque da gusto constatar lo bien que se lo pasan, cómo disfrutan, cómo se respetan, con educación, que es lo que tiene que ser. Y bueno, ella es una de las monitoras y nos puede dar más información porque de verdad que se lo pasan francamente bien y es algo que viene muy bien a las familias. Sí, la verdad que siempre hay mucha demanda en este servicio. Tenemos durante el año pero también en verano y tenemos como unos 40-45 todas las semanas apuntados. La programación que llevamos a hacer manualidades, talleres, por de agua y la verdad que los padres están muy contentos, nosotros también, con la participación de ellos y que además los niños siempre se entregan mucho y están siempre dispuestos a hacer de todo. O sea, que estamos muy contentas las monitoras también por todo el trabajo realizado y la verdad que es un gustazo de trabajar. Y además comentaba que hay niños de todos los colegios. O sea, que la integración es plena, que se llevan estupendamente a pesar de que no hayan concluido a lo largo del curso. Entonces, a buscarlos, participar. Se saludan durante todo el año, están siempre queriendo venir para seguir con ellos porque solo se venden año en año y la verdad que es muy bien. Pues nada, enhorabuena por parte del Ayuntamiento por hacerlo así de bien. Vale, gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, por importancia Que no nos pueden prohibir Oye, qué bien Nos alegramos muchísimo De que lo paséis bien en el álbum de calificamiento Que lo paséis bien y que aprendáis A convivir entre otras Es muy importante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga una sonrisa grande! ¡A la de tres! ¡Una super showboy! ¡Vale! ¡Gracias! 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 1 2 2 3 2 3 un 2 Gracias por ver el video.